¿Estás buscando ver ya los resultados de tus entrenamientos? Pues te recomiendo XB. XB te ayudará a tener más energía y también a quemar esa grasita de más que tanto te molesta. Es un termogénico activador de la energía. Yo lo llevo siempre conmigo y nunca me falta y lo tomo 20 minutos antes de realizar cualquier clase, actividad física o mi entrenamiento favorito. XB viene en sabores de guaraná y de piña. Que nunca te falte XB. Es de Universe Nutrition, la excelencia en nutrición y la marca número uno en suplementación deportiva. Presentamos el ejercicio En Forma. Hagámoslo ya. En Forma llega gracias a Universe Nutrition. UN, la excelencia en nutrición. Actualmente se practican muchos los ejercicios de fuerza con el propio peso corporal, isométricos que nos dan excelentes resultados. Me refiero a, por ejemplo, los planks, que en una sola posición sin movimiento alguno y con mucha concentración de todo nuestro cuerpo, logramos controlar y dominar la fuerza. Tan importante este tipo de entrenamiento y a cierta edad, mucho más importante todavía. Por eso es que es indispensable poder ir progresando en nuestros entrenamientos y practicando ejercicios de fuerza, como los planks. Los planks se realizan de diferentes maneras. Hay planks básicos, intermedios, avanzados. Y hoy te voy a presentar solamente tres alternativas fáciles que podrás tú practicar en la casa e ir avanzando. Así que vamos entonces con la primera posición. Acompáñame que te voy a enseñar. Primero vamos a hacer uno bien básico que va a ser muy fácil de poder adaptarse a tus necesidades si recién lo vas a empezar. Colocando primero la palma de las manos alineadas con los codos y con los hombros. Vamos a colocar las rodillas flexionadas en esta posición y no levantar la cadera ni tampoco bajarla. Mantente aquí por 20 segundos o por 30 segundos. Inicia con este plan muy básico y muy práctico y efectivo de poder trabajar en la casa. Ahora, concéntrate en buscar tu zona media. Trabaja muy bien tus brazos. La espalda baja, el abdomen, la fuerza y la concentración. Si hemos podido hacer este plan, vamos ahora a mostrarte otra posición. Flexiones los brazos, palma con palma de la mano y desde aquí ahora vas a mantener las piernas rectas. Importante que la cadera no suba ni baje tampoco. Mantenerla alineada y activar la zona media. La cantidad de músculos que están entrando en acción ahora. Todos. Y nos vamos a sostener aquí por 20 o 30 segundos e ir completando hasta lograr el minuto. Ahora, tenemos otra posición que es llevando la palma de las manos nuevamente alineada con los hombros. Y desde aquí levantamos el cuerpo y nos mantenemos así por espacio de otros 30 segundos hasta completar el minuto. Acá le estamos involucrando un poco más el trabajo de los brazos. Concéntrate y trata de hacerlo todas las veces que puedas en tu día. Poco a poco irás teniendo excelentes resultados.